No queda nada más que la costumbre ni otro fuego en torno que esta alumbre Desnudos como noche tras el sol Somos la alquimia del alcohol Cuerpos vencidos por la herrumbre Tendidos entre sombras del ayer Tan solo un hombre, una mujer Resabios de un amor Ninguno de los dos quiso jugarse Cumplida la rutina hasta agotarse El mundo fue un pretexto para huir Hacia la luz de otro jardín Para volver a enamorarse El día abrió los ojos junto a Dios Para olvidarse de los dos Porque comienza el fin Ya ves que todo termina Y el alma empieza a olvidar Las manos son despojos del dolor Un frágil pétalo el amor Nos vio rodar como suicida Ahora sobre el nuevo amanecer Quiero el milagro de tu piel Y renaceremos Que sabrán del amor los que te tienen Amar fue mi callar por tanto tiempo Amar fue el sufrir siempre en silencio Y es hoy el morir cuando te pienso Que sabrán del amor Que sabrán del amor Que sabrán del amor No hay restos de sierra El alma que se ha ido Que pueda rescatarnos del olvido Tapados entre lágrimas y alcohol Nos damos cuenta del error Y valoramos lo perdido Si al menos fuera un sueño nada más Que el bien rompiera contra el mal hiriéndonos de amor sembramos contra el viento y contra el frío sin nada más que espumas de rocío la tierra siempre ávida de luz tuvo en la sombra fosa y cruz con tu recuerdo y con el mío semillas y un fantasma sin edad que anda de luto en la ciudad porque comienza el fin ya ves que todo termina y el alma empieza a olvidar las manos son despojos del dolor un frágil pétalo el amor nos vio rogar como suicidas y ahora sobre el nuevo amanecer quiero el milagro de tu piel y renacer en vos los 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 los